Señor, hazme un experimento de tu casa, donde haya odio sin que yo amor, oh divino maestro, que no busques ser amado sino amar. Donde hay amor, ahí está Dios, donde hay amor, Jesús nos ha reunido, orojo de amor, donde hay amor, ahí está Dios, donde hay amor. En medio de nosotros, está Cristo el Señor, el Señor nos ofrece una vida mejor, Él nos quiere la vida para amar, el Señor nos ofrece una vida mejor, Él nos quiere la vida para amar. Donde hay amor, ahí está Dios, donde hay amor, donde haya divisiones, allí no está Dios. Donde hay amor, ahí está Dios, donde hay amor, donde haya igualdad, ahí está el Señor. Donde hay amor, unidos como hermanos. Donde hay amor, ahí está Dios, donde hay amor, donde haya igualdad, ahí está el Señor. El Señor nos ofrece una vida mejor, Él nos quiere la vida para amar. El Señor nos ofrece una vida mejor, Él nos quiere la vida para amar.